Buenas tardes a todos. Pensando en la mejor forma de comenzar este evento, me acordé de algo. Y es que hace como unos, fácilmente pueden ser 18 años, yo era una lectora anónima de una página que se llamaba Davida, la red del encantamiento del alma. Y siempre me encantó la manera como escribía una Isabela de Carlos. Muchos años, muchos años llevo siendo una lectora y disfrutando de los escritos de Isabela. Entonces es realmente un gran honor y una alegría muy grande compartir hoy el lanzamiento de este nuevo libro. Y realmente llevo muchos años de estar encantada con estas palabras y con la forma de escribir de Isabela. Entonces los invito a que conozcan el libro, vamos a escuchar a diferentes personas que nos van a introducir en el libro y ojalá todos salgan tan encantados como yo. Considero esta obra, no te he comentado nada Isa, aquí entre nosotras, como una obra de madurez. O sea, yo creo que hay obras que se escriben cuando la necedad juvenil está en el yo, yo, mi, mi, la he hecho yo. Pero últimamente no sé si por edad o por sabiduría llega a pasar y de repente entramos en un ego de más bajo consumo, en una calma, en una extinción más profunda, en una rendición, en un saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, como afirma y ya afirma hace tiempo San Juan de la Cruz. El título del libro, no sé si lo sabéis, es La vida siempre puede más. Y que la vida siempre puede más es una perla de sabiduría que he aprendido, olvidado y necesitado aprender a lo largo de toda mi biografía. Tú también lo mencionas. Yo voy a mencionar y a leer pequeños trocitos de poemas, sobre todo también para que luego os animéis a comprar el libro, o sea, será un continuará. Cada poema de estos es un trocito para que sigáis leyendo. En este poema dice lo mismo que acabo de decir. Renuevo mis votos, el no distraerme. ¿Cuántas veces lo habré renovado? No llevo la cuenta. No sé si lo quiebro o lo redefino. No, prefiero pensar que poco a poco voy aprendiendo y se va volviendo a definir. En la introducción, que a mí me encanta, afirmas algo para introducirnos en esto que a mí se me ha quedado a fuego. Yo te agradezco que me has regalado un pensamiento semilla. Yo lo decía de diferentes formas. Sin embargo, ahora el tema de decir con fuerza la vida siempre puede más, me evoca todos los poemas. Y aquí, en la introducción, dices, la vida confía en sí misma, nos ama sin medida y sabe que encontrará la forma de hacernos llegar su amor. Aguarda con la paciencia de una madre, espera que aparezca la rendija más mínima por la cual colarse o tocarnos. Y si no aparece, la crea. Todas las rendijas le sirven a la vida. Si no conocéis a Isa, yo que soy totalmente objetiva, os diré que es una incansable buscadora, una apasionada amante y evoca en los poemas de su libro diferentes estancias del alma de ese sagrado viaje a la unidad. Para mí desengrana con bastante sabiduría sutil los caminos del ser ascendiendo hacia la luz, algo que a mí me encanta de cómo tratas las ideas, las estancias de alma en tus libros, es cómo juegas con la integración del masculino y femenino, cómo realmente se cortejan y seducen la pausa, la acción, cómo realmente hay un tiempo para cada una y realmente cómo nos cuesta a los seres humanos blancos, hombres y mujeres, manejar esto con cierta fluidez. Está magistralmente desarrollado en tu libro anterior, La sal de la tierra. No obstante, yo también me he vuelto a enamorar de esas dos secciones, espada y seda, que están bastante para mí bien sintetizadas en este poema que se llama Espada y seda. que la mujer en mí ampare, que el varón en mí deje partir, ella puerto, él mar abierto. que ella siempre se han ido para que él sea siempre vuelo y cielo infinito, que ella lleve belleza donde vaya y la ofrezca como una espada, fortaleciendo al nutrir, nutriendo al escuchar, escuchando sin juzgar y sin preguntar, sabiendo. que él lleve la fuerza donde vaya y la ofrezca como la seda, que no reguya ninguna batalla justa, que vencer nunca, nunca sea dominar, que sea siempre liberar, que jamás sea presumir, que jamás sea presumir, sino que siempre, siempre sea servir. No está mal, ¿no? Espada y seda, servir. Gracias, Isa. Hay hermosas secciones que otras personas queridas hablarán de ellas. A mí también me ha tocado, por alusiones, la resiliencia, hay una sección de la resiliencia, la adversidad como ocasión de virtud, como tú mencionas, bueno, Séneca realmente menciona. Está claro que la vida siempre puede más porque es resiliente por excelencia. Realmente no hay fricción, no se pelea, no se pelea, espera, aguarda sin límites, ama sin límites. A mí me encanta, como lo dices tú, textualmente, por eso, ¿para qué me voy a enrollar yo con mis palabras? Así, como los tallos se inclinan, se estiran, pasan bajo el muro y llegan al sol, así, en nosotros, la vida siempre puede más. así, como los pinos desafían lo imposible, haciendo su hogar de los barrancos que otean al mar, así, en nosotros la vida siempre puede más. en esta sección hay cantos hermosos al duelo, a cuando alguien se va, a los momentos de desierto tan importantes en tiempos de resiliencia. yo he escogido también un poema de resiliencia que me ha hecho pensar, se llama Te espero, y habla de los que esperan con esperanza. nunca había pensado que el esperar necesitara de tanta resiliencia y me ha llamado la atención y tocado el alma. Dicen que un beso es un poema escrito en la piel y una caricia es un verso susurrado y yo te espero. Dicen que la montaña tiende al cóndor y la mañana tiende al rocío y yo te siento mío. Dicen que el amor es para los valientes que las dudas entierra en el alma y yo ya no lo dudo. Dicen que solo el que se entrega o la que se entrega se encuentra. Solo el que se entrega la que se entrega se encuentra. Nada teme y yo nada temo. Cuando llegues ven como la montaña seré tu última mañana llevaré tus poemas de mi piel a la piel de mi alma. Cuando llegues ven tan día a día como el aroma de café tan cierto como mi esperanza. la gran pregunta es ¿qué pasaría si nos dejáramos mecer por la vida? Gracias a tu libro he recordado que bueno es saber que no sabemos y que no tenemos ya que tener tanta pretensión de saber. qué bueno también admitir que la vida no cabe en cinco reglas pero sí en el océano de vuestros ojos. Gracias Isa por recordarnos lo esencial. Sé que tú sabes por experiencia propia que tal y como afirmaba nuestro querido Lao Tse cuando la mente se aquieta y se calma el universo entero se rinde ante nosotros. Te quiero. Te quiero.